Claro, claro, yo tengo fe que vamos a ser campeones este próximo domingo, entonces estoy seguro que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, tengo la ilusión de ser campeón, entonces estoy jugando contra el mejor equipo de Guatemala, voy a ir a la cancha más difícil de Guatemala y definitivamente estoy consciente de ello, pero me alegra porque para mí fue una final soñada contra los rojos de municipal, todo el mundo sabe que yo soy rojo, nunca voy a dejar de ser rojo, yo nací siendo rojo porque no había un misco a quien seguir y a mí, para mí es una alegría, como que uno juega un partido con su papá, pues, o sea, estoy feliz y voy a ir a pelear allá al trébol y quien quita y gano, entonces, no, pues yo voy feliz, estoy contento por lo que hemos logrado al día de hoy, hoy a la historia ya con ellos se escribió y vamos a seguir escribiendo. Neto, por mi parte decías también el caso de Kevin Moscoso, que ya de manera oficial se dice que ya es Misco el dueño de la ficha de Moscoso. Sí, así es, bendito Dios, hace unos días hice el último pago de la cláusula de la compra definitiva de los derechos deportivos de Kevin Moscoso, feliz de poderlo tener en Misco, lo queremos mucho, la afición lo quiere mucho, él está muy contento con nosotros y tengo fe que con él vamos a escribir muchas páginas de historia para el municipio de Misco y para el Deportivo. Neto, ¿ves a Moscoso también ya en la eliminatoria mundialista con la selección? Yo, públicamente, le he pedido al profesor Tena que piense en Moscoso, que vea Moscoso, ha demostrado ser un gran portero y que nuestra mayor ilusión es que él pueda formar parte de la selección nacional. ¿Le ha dicho algo, Tena, al respecto de este tema, Neto? No, no, yo no he tenido la oportunidad de saludarlo en persona, tan solo una vez que yo estuve en una reunión cuando vino el presidente de FIFA, pude saludar un poco de lejos al profe Tena, no he tenido la oportunidad de tener una plática con él, ojalá pueda tener algún día, sin embargo, pues a través de las redes y a través del micrófono, pues el día que llegamos a la final, yo le decía, hay portero en Misco y ojalá que la selección se fije en él. Claro, Neto, hablando de eso también, de la afición que hoy ha respondido, pues se habían dicho que iban a hacer 10 mil, al final de cuentas fueron 7, pero ¿cómo te vas? ¿Satisfecho con lo visto hoy? Claro, totalmente contento y sobre todo feliz de demostrarle a toda esa carretada de políticos sucios que las cosas aquí en Misco no se hacen a rajatabla, aquí nosotros las cosas las hacemos bien, jamás vamos a hacer un evento donde vamos a poner en riesgo al vecino, pero como es Neto Brand, como hay que ver cómo nos paseamos en los demás, en los alcaldes, en las figuras públicas, esto no es política y hoy me alegra poder salir de este estadio demostrándole y callándole la boca a todos ellos, ojalá se fueran a chingar a otro lado y no venir a chingar a Misco. Hablando de graderíos para la siguiente temporada, ¿hay posibilidad de que también se hagan más graderíos o no, Neto? No, voy a invertir en iluminación, yo les decía a un antecesor periodista que me hacía la misma pregunta, yo prefiero en lugar de gradas invertir en la iluminación, por eso es que hoy no jugué más tarde, el profe quería jugar más tarde, le decía, profe nos agarra la noche, miren llovió, ya así oscuro no es adecuado jugar y entonces todo el mundo me hubiera criticado porque yo tengo una luz deficiente, totalmente deficiente, entonces yo quiero invertir en iluminación, en gradas y vuelvo a llegar a la final, vuelvo a poner graderío y ya les demostré que las cosas salen bien. Gracias, Neto.